31 del segundo tiempo, señoras y señores, es penal que corresponde a Granate, a Trojansky va el pocho ¡Gol! ¡Del Granate! Toto Belmonte, la tira larga para Trojansky, le pifió Corchi y va Trojansky, mano a mano contra Andújar, Trojansky ¡Gol! ¡Gol! De la luz, Franco Trojansky Se retrase también y quede en consideración muy por detrás del resto Trispa Boccio gana el lugar para Trojansky, el pocho Trojansky, ¡Gol! 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 Canales, un ex Godoy Cruz, tira profunda esa pelota, va Trojansky, se mete el área, lo tiene Pocho, ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol de la luz, un puñado de segundo! Para Esquivel, toca para Pepe, Pepe, el incansable, descarga otra vez muy bien para Leandro Díaz solito y está, prepara en la punta, entra Trojansky, ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz, el pocho! Que pide disculpas por su pasado Tatengue, empata el partido en Santa Fe, buena jugada hermano, por derecha, el pocho pone De frente Capraro, al arco, busca pie, rebotón Fernández, contra para Lanús, si la hacen bien, tiene el segundo, viene el loco Díaz, jugó para De La Vega, pique a Trojansky Conduce Pepo para el loco, se mete al área, solo el pocho, solo el pocho, Trojansky, ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús, de Lanús, tremendo contraataque Granate, Pepo!